¿Cuánto vale tomarse un avión para Rusia? Mirá, depende de las compañías aéreas, que hay muchas formas de llegar a Rusia, Moscú básicamente, podés tener precios que van a rondar entre los 2.300, 1.500 dólares hasta 3.400, 3.500 dólares, depende de la compañía aérea. ¿En Economy? En Economy Class, sí. O sea, Nicola, más baratita, ya sabes, entre dos lucitas y pico a tres lucitas. Ahí ya tenemos que ir anotando, dos lucitas, por dos, vos y yo, tiqui tiqui, son cuatro lucitas. Bueno, hotel, por ejemplo, vos qué sugerís para la gente que empieza a pensar a dónde ir, a dónde parar y cuánto más o menos gasta. Mirá, Moscú, por las características, Rusia básicamente, por las características del país, nosotros tenemos que ubicarnos en una ciudad que logísticamente nos permita llegar bien a las distintas sedes. Para eso la mejor ciudad es Moscú, por la cantidad de aeropuertos que tiene, tiene dos ciudades conexas que tienen con tren bala, por lo cual eso nos va a facilitar mucho la parte logística. En eso basamos nuestros paquetes, como lo hacen básicamente la mayoría de los operadores oficiales del mundo. Por ejemplo, si yo quiero ir, no sé, a ver los partidos de primera fase, ¿qué alternativas tengo, por lo menos qué es lo que te están pidiendo a vos, para que la gente también tome nota? Mirá, viene siendo variado, pero la verdad que nosotros lo que estamos proponiendo es hacer un paquete de dos partidos, donde tienen que estar siete noches afuera, lo que se podrá ajustar un poquito de acuerdo a la zona que nos toca en el sorteo, o tres partidos. Y nosotros agregamos una segunda opción, que puede ser el primero o segundo partido, o el tercero y cuarto partido. Para eso nosotros lo que hacemos es darles un servicio de íntegro, desde que aterrizan en el país, los estamos teniendo con un traslado directamente a su hotel, le damos un city tour, e incorporamos a estos paquetes lo que es los traslados entre las ciudades para ir a ver los partidos, ir a buscar los hoteles, llevarlos con el hotel al aeropuerto, a la estación de tren, en el caso de la zona que nos toque, y lo mismo hacerlo dentro de la ciudad del partido, donde los recibimos, los llevamos al estadio, basamos todos los controles de seguridad. ¿Y el número? Mirá, hay cuánto vale, muy bien. Esto en categoría de tres estrellas, dos partidos, en la parte del paquete turístico, sale más o menos 5.600 dólares. En lo que es la hotelería, los traslados internos, esto incluye a veces aéreos con vuelos de dos horas y media, o no, o tren bala, en el caso de San Petersburgo, o Ninja Not Grove, que son ciudades que se pueden acceder de esa manera. A esto después hay que agregarle las entradas de hospitalidad, que son las que nosotros vendemos, que no son por sorteo, sino que son de venta directa, son categoría uno, y además tienen servicio de hospitalidad en los estadios, que puede ser, depende de los niveles de hospitality que contraten, tienen un souvenir del partido, una carpa donde pueden llegar dos horas antes y una después del partido, donde tienen comida, etcétera, y tienen una ubicación de entrada de categoría uno. O sea, 5.000, 5.000 y pico, más... 5.600, más 2.500 dólares del aéreo, y tenés que calcular para dos partidos, 1.700 dólares de entrada por persona, te van más o menos unos 9.800 dólares de entrada, 10.000 dólares.